Bienvenido a su fiesta de cumpleaños, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no nos conocíamos de nada Y un día más que vio un DM en Twitter Me dijo, ¿iría a mi fiesta de cumpleaños? Y yo, sí, sí, no sé, ¿cómo lo explica? Pues vamos Y yo, oye, pero en buena onda, o sea Le digo, no, claro, te dime y yo voy Te llevo un paselito y cantamos medientes, todo Y fuimos, güey, está bien, paro Es como tener un amigo Super villano, su verdadera, real Este, y eso es un paso, güey Porque el tema es Empezamos a platicar de política Y tenemos un chorro de puntos en común Dije, soy un padre maligno Yo, no, no tengo tantos millones Cortea, güey Cenamos, seguimos Y empieza a tocar el grupo Güey, nos ven todos como dos horas de karaoke Ya están las cámaras y todos grabándonos Nos va a mi madre La verdad es que solo fue un fiesta de cumpleaños De alguien que tiene mucha lana Yo lo junto con gente que tenga mucha lana Soy un comediante, claramente Y entonces, sí Convivir con este güey que estaba, estuvo chido La verdad, nos llevamos bien Ni contra de nadie, este, macabro Ni nada Pero, pues, pues, padre ¿Qué le regalaste? ¿Yo que lo regalé? Eh, no, que regalé Creo que nada Pues, ¿para qué? Yo le iba a tirar a todos Sí Hola, ¿qué tal? Soy Lejana de Sitios Oye, Chumel En efecto, ahorita nos estás comentando Por qué haces también comedias Haces estando odios ¿Qué más que tocas? Pero sí me gustaría saber ¿Qué hay en tu cabeza? Es como si fueras masoquista O algo así ¿No? Porque te gusta que volvete la cara Porque, digo, sabemos Que no es tu responsabilidad Lo que piensan las demás personas Pero ya sabemos Que estamos en una sociedad Que a un poco les parece Como de cómodo Entonces, ¿por qué seguir tocando esos temas? Claro, sí, escúrmeme Pero, ¿por qué vas un poco a hacer la política? Creo que, si estamos todos en un bar Llega un hijo de puta madre Que está portándose mal Tu labor Es decirle, oye, cabrón Deja de ser un hijo de puta madre, ¿no? No es mi responsabilidad que pase Pero por el bien de todos, güey Alguien tiene que ser el raro Es simplemente lo que hace Con eso a la pública Es decir Oye, no hay quimios para los niños No es mi responsabilidad que haya Es responsabilidad Del sector salud Que las compren Pero si yo tengo un micrófono Y gente va a escuchar Que no hay Créeme que no va a hacer Y que tengo la cabeza Llena de ideas Y esas ideas me dicen que Si yo veo la injusticia Lo de menos es Tener los movimientos Para pararte Y señalarlo Entonces No se trata de Que yo sea el avatar De la justicia Se trata de que somos mexicanos Y por lo menos Por amor a México Dices Se nos está cayendo El intersemitio militares Yo lo veo mal A lo mejor tú no A lo mejor tú prefieres No decir nada Pero yo si prefiero Dice como Oye güey No está bien Que pase eso No es No es masoquismo En realidad Creo que es Poner el ejemplo De decir Güey No estás solo Si tú te metes En cada situación Aquí hay alguien Sigue a ti Y somos bastante más La gente que te pega Te pega En Twitter Te ataca En el internet ¿Sabes cómo se hace eso? Acabas de celular Y la conversión se acaba Oye te preguntaba Pero al día Ya tienes una demanda O sea Sabemos lo que pasó Con Gloria David Que no fue nada Salí de él Pero por ejemplo El abogado Ya comentaba Que ella Fue absonerada A esto Entonces Ahorita es por eso Que está comentando Que tú estás insistiendo En algo que ya no A ver Yo puse un meme Somos de Gloria David Y Escribió un chiste De una cosa Que pasó en el pasado Es como decir Michael Jackson Se la negro Y luego se murió blanco Es una realidad Por eso el tema Es que no rompí Ninguna ley Porque no hay perjurio No me inventé nada ¿Sabes cómo? Es un horror El tema Con esto Fue casi un año Este meme Si se lo quiere Pues Tomar muy en serio La gente Que lo haga El tema es Por eso No va a detener La comedia Ni va a parar Los chistes Ni a un comediante De hacer Más shows Entonces No sé Y la verdad es que Yo creo que Estoy tranquilo No es un tema De masoquismo Creo que es un tema De tener sentido común Y de Podría ser Comedia Más fácil Podría ser Comedia más vulgar Y más Para gente pendeja Pero decido Hacerlo para gente Que le gira la cabeza Y que tiene Un grado de estudios Y entonces Eso Justo Sé lo que sirvo Y Sé que no es Como eso Periodismo Ni la búsqueda De la verdad Pero también Es tener mal Yo creo mucho En tener mal Bien